¿Qué es la organización de las mujeres? Las mujeres en política, igual que cualquier tarea, tenemos que ser profesionales de la tarea que realizamos. Y hoy iniciamos una gira muy importante con Isabel, una dirigente joven, recién llegada, podemos decir, a la organización con un presidente que apoya, en donde vamos a hablar con las precursoras de nuestra lucha. Nada del nuevo, todo tiene una historia, un antecedente, afortunadamente para las mujeres del PRI.